El IRPF vamos a bajar, vamos a seguir bajando y en España los subirán como bien dices porque Podemos ya ha dicho que los va a subir y tenemos que hablar de agua y de muchísimas cosas lo importante, voy a ir terminando porque lo más importante de las inauguraciones es la merienda Lo más importante es que necesito que estemos todos juntos ¿Por qué? Porque en la región de Murcia teníamos claro que este iba a ser un año importantísimo iba a ser un año porque íbamos a seguir creando puestos de trabajo, íbamos a seguir creciendo porque íbamos a seguir bajando impuestos, porque por fin después de tantos años llegaba el AVE porque después de 30 años hablando del aeropuerto se abría el aeropuerto porque todo eso lo teníamos cerrado y firmado porque había presupuestos, los presupuestos generales del Estado todo eso lo teníamos cerrado con Rajoy y con el gobierno de España y ahora todo eso está en el aire porque ahora el gobierno de España depende de los independentistas catalanes y de los que apoyan a los terroristas de ETA y los que apoyan a Podemos es más importante que nunca que estemos fuertes que estemos fuertes para que de verdad este sea el año más importante de la región de Murcia y de fortuna también fortuna lo va a tener un poco más difícil porque todavía no va a tener a una gran alcaldesa como Cati pero en un año la tendrá entonces ¿estáis de acuerdo conmigo en que es el momento de estar más fuertes que nunca? ¿estáis de acuerdo conmigo en que es el momento de estar más sumidos que nunca? ¿estáis de acuerdo conmigo en que es el momento de dar un paso adelante? ¿estáis de acuerdo conmigo en que es el momento de defender a España más que nunca y a la región de Murcia? ¿estáis de acuerdo conmigo en que es el momento de apoyar a Cati más que nunca? ¿es el momento de llenar esta sede? es el momento de decirles a aquellos que se atrevan a insinuar que la que va a ser alcaldesa en 2019 se pasea por ahí con consejeros que no trabaja de aquellos que digan eso es el momento de decirles que son unos cobardes y unos machistas y es el momento de decirles a quien lo diga aunque sea el alcalde también y quiero que se lo digáis si lo escucháis que quien se meta con Cati viene el presidente y se lo come ¡Mirad! ¡Olé! ¡Cállese, petita! Oye, que estoy orgullosísimo de vosotros yo voy a terminar ya este es un momento difícil pero juntos y esta calle lo dice todo y me encanta esta foto porque da muestra de lo que es el Partido Popular juntos vamos a sacar esto adelante porque es verdad que cuando gobernamos los del Partido Popular en ocasiones somos muy cómodos es verdad estamos en el sofá estamos en el bar nos gusta a todos lo criticamos y es verdad que somos muy cómodos pero cuando la cosa está difícil nos ponemos en pie y nos ponemos las pilas y esto lo que hoy ha pasado tiene que servir para que nos demos cuenta de que tenemos que trabajar juntos de que tenemos que trabajar más unidos que nunca de que tenemos que poner las pilas de que tenemos que activarnos y de que tenemos que trabajar no por nosotros sino por nuestros hijos por nuestros nietos y por la gente que queremos lo vamos a hacer y esto tiene que servirnos como una oportunidad en los problemas hay que buscar oportunidades esto va a ser una oportunidad para que el Partido Popular se levante se crezca espabile salga del shock en el que estábamos defendamos a España trabajemos con el Partido Popular en la región de Murcia trabajemos en fortuna y que a ti sea alcaldesa muchas gracias y buenas noches